Volando voy Yo me entretengo por el camino Yo me entretengo Si he enamorado de la vida, a veces duele Si he enamorado de la vida, a veces duele Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Volando, volando, volando voy Volando vengo, vengo Volando, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Que la flor de la noche Pa' quien la merece Que la flor de la noche Pa' quien la merece Volar, volando Volar, volando voy Volando vengo, vengo Volar, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Se camine va mucho Se camine va mucho la marcha tropical Se camine va mucho la marcha tropical Y los cariños y en la frontera mía Que los cariños y en la frontera mía Volando voy, volando vengo 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 Volando voy, volando vengo